¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milliebops, a divertirnos un rato con Rabbit. ¡Hola Rabbit! Con Marema Rabbit. Estamos aquí como dijimos, vamos a ir por el centrico vamos para allá por el lado central y a ver, a ver, a ver que nos sale por acá vale ok ojos de oscuridad, no me había fijado en eso vale de estos grandullones qué pereza me dan los grandullones, tío vale a ver como casi nunca uso a Rabbit Estela vamos a devolver a Rabbit Estela sí, sí, sí y vamos a ver los Spark vamos a poner a Mario este vamos a quitarle a Mario, sí, a Luigi vamos a poner a Rabbit Estela que se vaya curando a a a Rabbit Estela sí, a Rabbit Estela que golpea más veces o a Bowser estaba pensando así se pueden ir curando y Luigi como lo dejo más para atrás a medida que vaya avanzando es más difícil que me lo golpeen a a Luigi entonces por eso esto ¿cuántos tengo? tengo 1600 podría mejorar pero es que ninguno que hay meteoros puedo mejorar este y empezar a usarlo no esto es igual que el de los meteoritos de fuego no me no me gustan mucho vamos a decirlo así lo vamos a subir por si puedo ir haciendo daño pues claramente voy a ir haciendo daño ¿qué queréis que os diga? a ver vamos allá yo quería leer pues tú ponte a leer amiga ah mira que había ahí un enemigo ahí va la bomba pues vamos a intentar ir a por él me deja yo creo que con con estos puedo matarla ¿no? y un poco de suerte con la explosión ahí está el ojo vale me viene bien con un poco de suerte los mechas hacen daño en área suficiente hago más daño así pero se hace el doble se quema va se va lejitos se va lejitos pero a este con este le doy con este le doy vamos a activar la mirada de acero con la rabbit ya no puedo golpear a a ese así que vamos a disparar a este y con Luigi podría un poquito más lejos vamos allí a ver a cuánto le quito 510 de criticazo eh ojito ojito que las mata callando el Luigi 388 se vuelve a quemar ni ese meca me hubiese ayudado bastante que bien ha muerto oh que deluxe que deluxe rey este llega hasta aquí y con Bowser llego hasta ahí a ver vamos a acercar a rabbit pizostela para que Luigi salte tampoco que punkepan que sumunkepum tampoco me he colocado muy bien que digamos a ninguno de esos de ahí arriba le golpeo tío en serio lo golpeo a ese de ahí y poniéndome aquí vale a ver vale no llego ahí por donde tienen que subir tengo que subir por ahí pues lo voy a tirar recto porque la coordinadora si me puede alcanzar pero yo pienso que si me quedo aquí en serio nada si no le doy directamente mato tres así mato tres no iba por él entonces se moverá o no se moverá porque ese es de los que si se mueve si si emperatriz y este también es de los que se mueve y con esta no tengo el vampiro porque golpear golpear con uno pues me da a mí que no vamos a este con esta con esta con esta me voy a curar porque no me fío pues le voy a dar y con este también me voy a curar eso mira este ya tengo que gastar el gran doyón me voy a curar me ha sobrado esto vamos a darle aquí unos 500 ¿verdad? portate bien 324 bueno este no necesita curar así que vayamos podría usar un objeto de estos bombas pero bueno para el jefazo que bien me está ayudando desde aquí le golpeo no le golpeo pero ojito es que aquí ya 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 puede haber palabras mayores no le doy no hay posibilidad de darle desde aquí y en nada ya recupero la gobernadora dos turnos así que vamos a ir matando los ojitos que podamos desde desde un poquito lejos estos tienen la habilidad de 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 moverse después de que tú le ataques con un arma pero no pero no de atraerte así que ni tan mal se los voy a tirar a este de aquí abajo los mecha ahí está la explosión no le da ningún ojo qué pena y me da a mí que el disparo mira la verdad es que os digo que ya que lo tengo lluvia de descarga solo le doy a este tío débil la descarga pues mira encima me viene bien pero el rango es un poco bajo 214 214 más esos son 600 y pico le hemos golpeado bien y ya no tengo nada así que me ha venido hasta bien voy a activar se va a mover esperemos que no se mueva lo suficiente como darme no le voy a dar a este mejor este hace lo mismo se va a mover ah no se mueve este yo creo que ya nada pensé que ese también se movía cuando le golpeas vale la gorrinadora nos expulsa a los dos fuera ahora le doy a ese si le doy muere todo vale este se mueve tenía que haber intenta cositas vale este si le bloqueo con el hastío si le bloqueo igual llegamos a matarlo porque entiendo que no se puede mover tío criticazo se mueve igual aunque que rabia no muere por un pelo de culo no le doy tiene que ser aquí que rabia si fuese 500 y pico vale 510 que me salvan la vida vale pues turno del enemigo y me quedan dos ojitos bueno es que 900 vale si con Bowser mira la activo esta muerta muerta ya y con me da igual vamos con este vamos a matarle y logradita la fase 12 minutitos más o menos perfecto perfecto logradito vamos que se están activando por aquí abajo cogemos estas se meten en la pared y todo métete ahí el sorteo y mira nueve por aquí cogemos otras poquitas por acá vamos vamos que la están peinando no era por el de lao ay la madre por cero me pongo nerviosa por querer hacerlo rápido y la puedo echar vale 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 bueno todos con la vida recuperada así que es cierto que hemos hemos gastado objeto que al final el vampiro pues lo cambié para nada no tiene más y mira el reflector y el electroacelerón el acelerón creo que ya nos queda solo el boss the post final boss no 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 nos queda otro nos queda otro que vamos a ir por el centro buf me hubiese gustado la izquierda eh o la derecha fíjate tú pero bueno la derecha entre los sparks que el de el ráfaga me cunde el dorado y los dos de curación se nota pero bueno vamos por el centro que fue lo que hemos dicho y nada chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis me falléis me falléis me falléis me falléis Gracias.